No puedo creer que en poco tiempo Añore ver tus ojos fijamente Me cuesta el aceptarlo pero lo hago Improvisando hasta en mis sueños para verte Lo juro me sorprende y me estremece El dulce coquetear de tu sonrisa Mi vida sé que no estoy en tus planes Aquí estaré esperando a que algún día Te dé miedo a conocerme De pronto hasta quererme Dos obras no tendrás jamás conmigo Un universo de ilusiones Y un mundo de canciones Recibirás a cambio de un besito Hay un loco enamorado de la vida De amante en la eternidad Cuando quieras quiero Me quieras quiero Yo dejo todo pa' salir contigo Cuando quieras con una señal me basta Decírtelo de siempre aquí Ya no hace falta Y esa conclusión chiquitita Lo juro me sorprende y me estremece El dulce coquetear de tu sonrisa Mi vida sé que no estoy en tus planes Aquí estaré esperando a que algún día Te dé miedo a conocerme De pronto hasta quererme Dos obras no tendrás jamás conmigo Un universo de ilusiones Y un mundo de canciones Recibirás a cambio de un besito Hay un loco enamorado de la vida De amante en la eternidad Cuando quieras quiero Me quieras quiero Yo dejo todo pa' salir contigo Cuando quieras con una señal me basta Decírtelo de siempre aquí Ya no hace falta No hace falta